Bueno, hoy estamos, se me ha roto el piano, hoy 31 del 7, ¿no? Pues lo acabo de arreglar, mira, vente acá Enfócate He desmontado todos los tornillos Lo he desmontado por bajo, por la parte de abajo del piano Le he hecho una limpieza de teclas Espérate, se quita esto, esto es para partituras Enfín, aquí tenemos un altavoz Aquí tenemos la serie de circuitos para los tipos de instrumentos Vale Y los circuitos para que el piano vaya, claro Y aquí tenemos el otro altavoz De aquí está el piano Que por lo tanto, si que va Coge, toma Espérate Estoy llevándome Bien, estos tornillos se los he quitado de la parte de abajo Espera, espera, no, no, no Aléjate Aléjate Me dejan aquí Por lo tanto, al final, el piano se quema De aquí Se pone en su sitio De aquí se le quita la voz Y esto ya lo adornillaré Para el final La vida se puede empezar a tocar el piano Una demostración Puedo tocar hermosa Si os gusto más Puedo tocar hermosa si os gusto más Puedo tocar hermosa si os gusto más Y esto ya lo adornillaré 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 Puedo tocar hermosa Pues allá voy Ahora Lo pondré en su sitio Lentamente Para que no se rompa Incluso le llegue a hacer una limpieza de teclas Para que las teclas suenen mejor Y ya cojo Y le pongo Y le pongo lo que le falta Así puede ser ¿Ves? Ahí tenemos al piano Arreglado Lo pongo lo adornillaré